¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que veáis bien, como siempre. Mirad, ¿qué es lo que es esto? De la vacuna de la disteroviruela, la italiana. Esta es, para canarios, la buena. ¿Dónde se consigue esto? Diréis, el mercado negro. No, no. Esta se puede conseguir completamente legal en España mediante un veterinario. Solo hay uno que lo consigue con su receta veterinaria. Solo uno. Si queréis, por lo que sea, poned en contacto conmigo y yo os lo mando. Os mando el veterinario, que es muy, muy bueno. Que lo conozco ya de mucho tiempo y un máquina. Viruela vía, vacuna, pulvada. Mirad lo que tengo aquí preparado. Tengo aquí una cazolita con hielo. ¿Para qué? Para que se conserve la vacuna. Que la acabo de sacar ahora mismo en la nevera. ¿Qué es lo que no viene? Con la buja que está por aquí. Y ahora veréis como yo con la buja lo voy, lo dejo y como se vacuna. Viene aquí, con un pinchador, como vemos aquí. ¿Lo veis? Y ya diré cómo y algunas precauciones, cómo se vacuna. Yo vacuna por prevención. Ah, tanto a este como a todos los nuevos ejemplares. A los jilgueros, no. Porque no le afecta. Esta es solo para los canarios. ¿Vale? Sin que voy a hacer un clic y lo veréis. Mirad, la agujita que he comprado de la farmacia, le extraemos todo, todo el líquido que se pueda. Un truco es ponerlo por el lado. Por el lado, cogerlo por todo el que podáis. Y extrae todo el líquido que se pueda. Lo ve, no queda nada. Lo ve vacío. Sangramos. Que esto no hacerlo en ningún niño, ¿eh? Esto va a hacerlo solo la gente que sea experta y que sepa. ¿Para qué ahora te viene una moto de polvo? Muy fácil. Hacemos ahí. ¿Lo ve? Y el mismo, ¿lo ve? La misma de esto, lo absorbe. ¿Se menea? Sí. Y aquí está. Y ahora esto debe de permanecer en frío completamente. Quitamos esto. Mirad, le he quitado, le he quitado el tapón. Esto va ahí. Ah, mira el caballo. Espérate un momentito. Mira, que aquí, de aquí, lo ve por aquí, se le quita. Aquí una tele que no le... Ahí, se acabó, ya está vacunado. Otro. 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 ¿Ele está vacunado o no? Sí. A ver si me quedo con el gozo. Apaga, déjalo, coge más. Ven acá ¿Va? ¡Va, ve, ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!